En Nueva York Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Qué contento me encontraba cuando viví en la isla Qué contento me encontraba cuando viví en la isla Y ahora estoy sofocado y siempre estoy agotado Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Oye, pero qué lindo sería vivir en la isla Abajo de las palmas Comiendo mango, tomando mabín Y todas esas cosas lindas que se encuentran en la isla ¡Eh! 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 Salsa, lo que traigo Que salsa Yo me quedaré Yo me quedaré Para Guaynabo yo vuelvo Yo me quedaré Yo me quedaré Oye que rico Yo me quedaré Allí en Guaynabo señores Yo me quedaré Oye tomando rock Yo me quedaré Mira en la galería Yo me quedaré Oye que rico Yo me quedaré Oye la nena Yo me quedaré Oye que la parranda Yo me quedaré Oye tomando rock Yo me quedaré 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 Yo me quedaré